Seguimos con la segunda parte de la interesante nota a los muralistas. Tras tres días de intenso trabajo, el resultado final determinó que uno de los murales tenga como eje a la mujer como tejedora de cintura y el otro la presentación de actividades artísticas nuevas, tales como el grafiteo. Que tanto cuesta, no he podido arrancarme esta tristeza. Ay, mi tira, los recuerdos que yo tengo, me lastima, enterita todo el cuerpo. Y a pesar que es carnaval, en otra cruza no puedo pensar, voy a gritar. Se me vuelve a huir el alma, el dolor ya pasará. Se me vuelve a huir el alma, el dolor ya pasará. Se me vuelve a huir el alma, el dolor ya pasará. Por su gracia, el amazo y sentimiento, y lo busco, pero no dejo esperanza. En silencio, hace tiempo me acompañan, y a pesar que es carnaval, que en otra cosa no puedo pensar, voy a gritar. Se me vuelve ahorita el alma, que no lo llamas a hacer. Se me vuelve ahorita el alma, que no lo llamas a hacer. Carnaval, carnavalcito, llévate esta fea, que te ayude el río y se vuelve ahorita. Y a pesar que es carnaval, que en otra cosa no puedo pensar, voy a gritar. Se me vuelve ahorita el alma, que no lo llamas a hacer. Se me vuelve ahorita el alma, que no lo llamas a hacer.